Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, esta es la decisión de la marca Red Bull, la investigación acerca de Christian Horner que podría llegar la siguiente semana. Y bueno, como sabemos, la marca Red Bull quiere tomarse bastante en serio el caso Christian Horner y no tomar una decisión a la ligera y todavía podrían quedar día para que se tome la decisión final. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el reciente día lunes, la marca Red Bull inició una investigación interna contra su propio jefe de equipo, el británico Christian Horner, por una supuesta denuncia de un empleado del equipo con cuartel central domicilado Milton Kinsey. Y bueno, hoy tuvo lugar en Londres una reunión entre el abogado externo especialista Christian Horner y el implicado para presentar sus argumentos, pero todavía se está lejos de conocerse la decisión. Y bueno, como sabemos, el medio de comunicación de Telegram dio la noticia a principio de esta actual semana acerca de la investigación interna en el equipo con cuartel central domicilado Milton Kinsey. Y bueno, se desvelaron escasos de pocos detalles, escasos de detalle, aunque más tarde se supo que se trata de un caso de comportamiento controlador e inapropiado. Y bueno, como sabemos, la marca Red Bull decidió que este caso fuera manejado por un abogado externo y este reciente día viernes se llevaron a cabo las audiencias para escuchar ambas versiones porque el team principal del equipo negó todas las acusaciones en contra suyas y bueno, algunos especulan que Horner no va a continuar dentro de su puesto. Es el caso de la información compartida por Andrew Benson en el medio BBC, quien asegura que es muy poco probable que siga, que continúa siendo como jefe del equipo domicilado Milton Kinsey. Y bueno, sin embargo, pese a que la visita, a que la vista del caso fue hoy, el medio de Raze informa que no se espera a que la información contra Horner se termine pronto. Y bueno, de hecho señala que es bastante poco probable que termine antes del lanzamiento del nuevo RB20 para el siguiente día jueves y bueno, este es un proceso extenso que la marca Red Bull se está tomando bastante en serio, como indicaron desde el comienzo. Y bueno, y se espera que tardes varias semanas en completarse y bueno, incluso se plantea la posibilidad de que la primera competencia, que será el próximo día 2 de marzo en Bahrain, llegue sin que este asunto quede resuelto. Y bueno, será en Red Bull, precisamente en Austria, donde se toma la decisión una vez que la investigación se termine y disponga cada uno de los datos necesarios para tomar la mejor decisión posible. Bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.